No sé si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración No sé si te estoy amando en este momento No sé si me hacía falta escuchar de nuevo No sé si me hacía falta escuchar de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!